creo que iniciamos Leonardo si doctor ya tenemos cinco minutos perfecto buenas noches a todos antes que nada muchos saludos abrazos bendiciones para ustedes y sus familias estamos acá a varios meses ya de las actividades de la Universidad Tlán con un gran éxito y hoy tenemos un tema bastante interesante tratamiento quirúrgico mínimamente invasiva de los tumores espinales que prácticamente todos los neurocirujanos operamos tumores espinales creo yo y por eso resulta interesante llevamos más de 25 mil asistentes desde que inició la Universidad Tlán lo cual es un número bastante importante y habla del entusiasmo y el ánimo que que caracteriza hoy a la flan y sin más preámbulo le voy a dar la palabra al presidente del capítulo de columna de la federación al doctor Luis Duchén para que haga la presentación y la introducción al tema adelante Luis por favor Muchísimas gracias estimado doctor Soriano presidente de la flan es para mí un honor y un placer presentar la primera actividad del capítulo de columna dentro de la Universidad Flan hoy el capítulo de columna ha reunido a referentes latinoamericanos e incluso mundiales en cirugía de columna tocando un tema de nuestro día a día que es el tratamiento de los tumores espinales interviestia penal con el objetivo de homogeneizar criterios de compartir experiencias y fundamentalmente de fomentar el crecimiento de la neurocirugía es trascendental este espacio que otorga la Federación Latinoamericana de Neurocirugía para que retomemos el liderazgo en la cirugía de columna que corresponde al neurocirujano es leitero un placer y un honor estar en esta primera actividad del capítulo y les dejo bajo la coordinación de el doctor Manuel Soto neurocirujano mexicano que va a ser el coordinador de esta actividad que va a tener una primera parte en la que se va a hacer una exposición luego los panelistas denombrados neurocirujanos latinoamericanos y europeos van a generar unos comentarios y finalmente haremos unas conclusiones sin más preámbulos le doy el espacio al doctor Manuel Soto desde México gracias hola buenas noches a todos obviamente es un honor es un orgullo para mí estar ante todos ustedes como bien comentó el doctor Duchen es nuestra primera plática virtual en el foro de columna que bueno que se nos dé este espacio agradezco al doctor Soriano y a ti Duchen por darnos la posibilidad de coordinar y me siento muy orgulloso de presentar a nuestro ponente a nuestro querido amigo el doctor Federico Landriel Federico Alfonso Landriel que él está en el hospital italiano en Argentina la última vez que lo vi fue operando un meningioma a nivel intradural cervical en nuestro país en el hospital 20 de noviembre entonces para mí pues ese es un honor él tiene amplia experiencia es su especialista en columna de mínima invasión con entrenamiento en el Ross Hospital en Chicago y tuvo un entrenamiento un fellow del World Federation otorgado por el Harvard Medical School entonces sin más preámbulos pues Federico tienes todo el panel latinoamericano para ti adelante Bueno muchísimas gracias a todos a la Federación por la invitación la verdad que es un orgullo poder poder compartir con ustedes este tópico tan interesante voy a pasar a compartir mi pantalla y vamos a empezar con el tema Bueno un poco la idea de esta charla es hablar sobre una patología que como neurocirujanos tratamos hace mucho tiempo los abordajes que no son mínimamente invasivos los abordajes por línea media de la heminectomía son abordajes a los cuales estamos muy acostumbrados y la verdad que son una muy buena vía para poder remover estas lesiones un poco el objetivo de mi charla en primer lugar es tratar de mostrar y de convencer a aquellos que no realizan estas exeres y tumorales con técnicas mínimamente invasivas es mostrar que se puede hacer y alentarlos a que la hagan es compartir algunos de los consejos o tips que hemos ido aprendiendo durante durante nuestra experiencia con este abordaje y sobre todo después yo creo que la parte más enriquecedora va a ser cuando termine la charla poder compartir con nuestros colegas y con su vasta experiencia y con las mismas de ustedes ir aprendiendo entre todos algunos de los detalles que pueden hacer que esta cirugía sea mejor vamos a empezar con el primer consejo para mí la heminectomía es la clave en la recepción de estas lesiones cuando presentan un componente que está dentro del canal no importa si está dentro o fuera de la dura madre me parece que la gran mayoría de los tumores pueden ser removidos por esta vía de acceso inclusive aquellos que por ahí se originan en la parte anterior de la dura madre por ejemplo en el enxoma anterior siempre está la posibilidad de optar por una vía anterior pero yo creo que se pueden sacar todos con una vía postrolateral y mediante una heminectomía por ahí los únicos que podrían traernos algunos problemas son si es que el tumor presenta una forma arriñonada una forma que engloba la médula pero eso es muy poco frecuente la mayoría de las lesiones están antero y un poquito laterales entonces nosotros cuando hay un componente dentro del canal siempre hemos utilizado esta vía y no hemos tenido que convertir a una vía anterior o modificar el abordaje básicamente las ventajas sea o no una técnica mínimamente invasiva de la heminectomía es conservar la banda de tensión posterior y esto por ahí es el que la cuestión acá yo repito la laminectomía es un muy buen abordaje y estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados por ahí a operar estos tumores de esta manera pero hoy aprendimos que una laminectomía sobre todo si es más de dos niveles o tres niveles a la larga puede traer una cifosis sobre todo si el paciente desactivó el micrófono Federico ahí va ¿me escuchan ahí de nuevo? sí ahora sí perfecto claro claro entonces el objetivo es preservar la banda de tensión posterior para evitar una posible cifosis después en el posoperatorio a lo largo de los años sabemos también que la laminectomía tiene un menor riesgo de sangrado básicamente porque es un abordaje de un solo lado no es tan amplio por lo tanto tiene menor dolor posoperatorio y si es que tenemos una fístula de líquido cefalorraquido por haber cerrado mal la dura madre o por una durotomía incidental también tenemos menos espacio muerto y por lo tanto menor posibilidad que se junte líquido cefalorraquido y una mejor posibilidad que la piel lo contenga entonces una menor incidencia no tanto de fístula sino de fístula a través de la piel de un pseudomeningocere no controlado y ahora si nosotros podemos a todo esto agregarle las ventajas que tiene hacerlo en forma mínimamente invasiva vamos a poder sumar todos estos conceptos que hemos ido aprendiendo con lo mínimamente invasivo para el cerebro de tumores o para cualquier otra patología y todas las ventajas que dan entre las que a mí me gusta remarcar más es la menor tasa de infecciones y el menor sangrado de este tipo de lesiones entonces ese sería el tip número uno es tratar de empezar a operar estos tumores mediante una hemidaminectomía si es que se acostumbran a eso después probar de hacerla con técnicas mínimamente invasivas a través de estos separadores tubulares el tip número dos tiene que ver con planificar bien preoperatoriamente el abordaje en una técnica abierta básicamente lo que hacemos con radioscopia es marcar el nivel y después hacemos una laminectomía acá además de marcar el nivel tenemos que pensar la distancia a la cual nosotros vamos a hacer la incisión de línea media y eso no es lo mismo en todos los niveles como pueden ver acá a nivel cervical tenemos un mayor espacio y al ser las facetas mucho más planas nos permiten entrar en un ángulo lateral mucho más horizontal entonces tenemos más espacio a nivel cervical y podemos ver mucho mejor la dura madre anterior en este nivel de la columna a nivel dorsal es todo lo contrario la incisión generalmente queda más cercana a la línea media y por la forma que tienen las facetas por las costillas el lugar donde nosotros tenemos el ángulo de entrada es mucho más medial y mucho más cercano a la línea media por eso a veces tenemos que además de sacar las láminas pensar en remover un poco de pedículo dependiendo del tumor que sea y tal vez la necesidad de una reconstrucción mediante instrumentación generalmente si conservamos las articulaciones entre la costilla y el cuerpo vertebral podemos hacer un abordaje unilateral sin la necesidad de instrumentación posterior y a nivel lumbar un poco es intermedio o sea no es tan vertical como el abordaje a nivel dorsal ni tan horizontal como sería el cervical pero la ventaja acá que la mayoría de la columna lumbar nosotros tenemos al no tener más médula espinal un poco más de lugar para retraer el saco o jugar con la disección dentro del canal y por lo tanto un abordaje limitado como lo que pueden ver ahí nos puede hacer remover lesiones sin ningún problema esto es un ejemplo por ejemplo un meningioma de una mujer de 66 años es un meningioma porque le vemos la colita dural en los cortes axiales podemos ver que la base de implantación es anterior y es del lado izquierdo entonces con un abordaje ipsilateral nosotros podemos tener una muy buena visión del tumor ahí cortamos el ligamento dentado y fíjense que buen control que tenemos de la base de implantación y de la lesión y si bien no es la técnica porque la técnica es realizar el vaciamiento del tumor a veces al disminuir al cortar la irrigación de la lesión podemos sacarle en su totalidad pero el objetivo del video este es que ustedes puedan ver cómo tenemos un muy buen control de la dura madre lateral anterior con estos abordajes anterolaterales acá nosotros no vemos la médula la médula está totalmente escondida abajo de la base de las espinosas y podemos tener también un muy buen control de los neuroforámenes cercanos a la salida del tumor a nivel lumbar la cosa es un poco diferente yo creo que los lumbares son más difíciles no son para mí los tumores como para empezar con técnica mínimamente invasiva los abordajes son similares hacemos una hemilaminectomía entramos del lado donde nosotros nos sentamos más cómodos en el caso donde el paciente tenga más síntomas pero recordemos que acá al igual que con las técnicas sabiosas tenemos que ir un poco a buscar y a bucear entre las raíces e intentar traer el tumor hacia la superficie y esto a veces cuesta porque estos tumores al ser más móviles a veces en los abordajes tan pequeños nos puede quedar un poco arriba o abajo de nuestro abordaje entonces hay que buscarlo yo la mayor parte de las veces donde lo he no lo he encontrado lo he tenido que ir a buscar más arriba que abajo y después seguir la técnica que estamos acostumbrados y estimular la raíz ver si es motora si es sensitiva en este caso era una raíz motor entonces hay que hacer todo el esfuerzo para preservar la raíz una vez que sacamos la lesión tumoral para hacer la sutura de la dura madre ahí vemos cómo podemos sacar ese parador y cómo vuelven los tejidos a su lugar este es el control postoperatorio donde podemos ver cómo mediante una hemilaminectomía se pueden sacar las lesiones también a nivel lumbar ahora viene el consejo número 3 nos pasó que al igual que cuando queremos marcar por alguna otra patología los niveles dorsales altos o los cervicales bajos tenemos problemas con la radioscopía por la interposición de los hombros y de las escápulas y la verdad que si vamos a hacer una técnica mínimamente invasiva errarle al nivel sería no un problema pero realmente ahí pasa a ser una técnica más convencional entonces el consejo es marcar en estos casos previamente el lugar de la lesión para no perdernos y no errar en el nivel ya que es bastante difícil marcar con radioscopía tanto lateral como anteroposterior este es un caso de un meningioma en T2 es un meningioma que está parcialmente calcificado yo elegí este caso a propósito para que puedan ver cómo se ve en tomografía y lo que hacemos nosotros es marcarlos previamente en tomografía puede ser dos días antes tres días antes hemos probado diferentes tipos de sustancias para marcar y llegamos a la conclusión hemos probado azul de metileno y nocianina pero el carbono activado como ven acá que es el que se utiliza para marcar los ganglios en las cirugías de mama tiene la ventaja de que es líquido y que la verdad que no se disuelve tanto en la piel con el correr de las horas y es muy fácil seguirlo intraoperatoriamente entonces unos días antes de la cirugía lo que hacemos es mediante tomografía y previamente habiendo planeado la triangulación del trayecto con resonancia vamos con la aguja hasta la lámina vecina donde esté el tumor y una vez que estamos en el lugar correcto empezamos a inyectar el carbono líquido mientras sacamos la aguja entonces va quedando en todo el trayecto desde la lámina hasta la piel y una vez que hacemos la marcación después citamos al paciente y directamente lo que hacemos en quirófano es buscar el trayecto del carbono sin la necesidad de hacer radioscopía intraoperatoria como pueden ver el trayecto se ve negro se ve muy bien se ve ahí en la grasa abrimos la aponeurosis y después lo vamos siguiendo en el músculo hasta la lámina que marcamos previamente mediante tomografía después seguimos los pasos mínimamente invasivos clásicos la colocación de los separadores tubulares a mí al principio siempre me gusta trabajar con los separadores que se retrae un poquito más porque aumentan levemente el campo quirúrgico y hace que al principio cuando está aprendiendo esta técnica es mucho más sencillo ubicarse y tiene un poco más de espacio ahí se marcan las láminas utilizamos para la laminectomía el drill con cabeza de fósforo esto disminuye la probabilidad de que nosotros rompamos la dura madre a diferencia de una fresa una esfera y una vez que abrimos la dura madre seguimos los pasos de la técnica quirúrgica clásica recordemos que este tumor era un tumor calcificado lo cual no es una contraindicación para hacer cirugía mínimamente invasiva debemos tratarlo como estamos a acostumbrarlo a tratarlo con técnica abierta a veces con el bipolar disminuimos un poco el volumen de la lesión y de paso nos permite ir tocando porque generalmente estos tumores no están totalmente calcificados tienen fragmentos que están calcificados y con pinza de tumor y a veces con bisturí vamos rompiendo parte de estos terrones de calcio y nos permite ir despegándolos despacito de las otras partes blandas del tumor es muy raro que el tumor esté totalmente calcificado y que sea duro como una piedra así que no es una contraindicación tener un tumor calcificado para este tipo de lesiones como podemos ver con una pinza de tumor sacamos la parte calcificada y después del resto del tumor lo seguimos tratando como hacemos normalmente con las técnicas micro quirúrgicas habituales terminamos de remover la lesión y después coagulamos la base de implantación este es el control postoperatorio donde podemos ver como es un abordaje mínimo y es conservamos la línea media que es el objetivo de estas semilaminectomías para el tratamiento mínimamente invasivo el control postoperatorio T1 con contraste y T2 ahora sigamos en esto de marcar las lesiones el marcar las lesiones es sumamente útil y si bien estos son para tumores que están cercano al canal me gusta mostrar este ejemplo de un tumor de una raíz nerviosa intercostal este tipo de lesiones son comúnmente operadas por cirujanos de tórax a través de tratamientos endoscópicos o tracotomía lo miren como marcando previamente con tomografía podemos hacer algo similar un abordaje mínimamente invasivo trans tubular y el trayecto es mucho más corto lo que pasa es que es muy difícil medir esto con rayos intraoperatoriamente y nos vamos a perder por ahí podemos hacer cuánto mide desde línea media la costilla pero la verdad que es muy fácil perderse por eso la utilidad de marcarlo previamente con carbón de la misma forma lo que hacemos es seguir el trayecto de carbono hasta la costilla una vez que estamos en la costilla ponemos el separador tubular identificamos la lesión vemos el nervio que le da origen la vamos disecando y después con una querrison comemos levemente la base de la costilla coagulamos los nervios de origen lo cortamos y podemos sacar en totalidad la lesión con un abordaje mínimamente invasivo lateral a la línea media ahí podemos ver la pleura entonces es sumamente importante marcar estas lesiones y hasta ahora nosotros hemos encontrado que la forma más sencilla es mediante el carbón líquido que se llama carbón activo el consejo número 4 es a veces nosotros nos enfrascamos mucho en los abordajes que hemos aprendido y que hemos visto pero es tener en la cabeza que podemos utilizar nuevas rutas esto es un ejemplo de una niña de 11 años con un chanoma C3 en donde de hacer un abordaje posterior deberíamos remover la totalidad de la faceta de ese lado es verdad que tendríamos un control directo y relativamente rápido de la arteria vertebral pero nosotros acá pensamos en otro abordaje por ahí más directo y también puede ser mínimamente invasivo entonces decidimos ir por adelante por una ruta mirar a la que hacemos cuando ponemos estimuladores vagales o sea nos metemos por el externo pero en vez de ir hacia medial vamos hacia afuera por abajo del escaleno y nos encontramos con la base del tumor y hacemos el de bulking estimulamos y vamos sacando lo vamos vaciando como si fuese una pasa de uva y después finalmente en el fondo podemos tener también un muy buen control de la arteria vertebral y este es el control postoperatorio y un abordaje anterolateral donde podemos remover la totalidad de la lesión conservar la raíz conservar la arteria vertebral y sobre todo conservar la faceta de ese lado que de otra forma debería o podría haber necesitado la fijación en una niña tan joven entonces ese es otro consejo por ahí pensar en rutas alternativas para remover este tipo de lesiones que como sabemos la mayoría son lesiones venidas el consejo número 5 tiene que ver con la utilización de nueva tecnología este es el caso de una lesión a nivel de la raíz L4 está la mayor parte de la lesión por fuera de la columna abajo del músculo SOAS los abordajes laterales a través del músculo SOAS son abordajes que se utilizan y que utilizamos hace un montón de tiempo los cirujanos los urolos los cirujanos generales hacen estos abordajes retropeditoriales nosotros mismos los hacemos para la endotomía para tratamiento de metástasis es un abordaje que estamos acostumbrados pero con el advenimiento de la colocación de cajas laterales y la utilización de esta tecnología podemos utilizarla también para la remoción de tumores y cuál es la ventaja si la verdad que esto lo podíamos hacer con endotomías clásicas bueno la ventaja es básicamente cuidar el músculo al igual que un abordaje para colocar una caja lateral hacemos un abordaje retroperitoneal transmuscular en la profundidad una vez que entramos en el espacio retroperitoneal podemos ver el músculo SOAS y entre las fibras de músculo SOAS identificamos el tumor obviamente que podríamos tener estos separadores durante toda la cirugía pero eso implica la posibilidad de una lesión en el nervio en el plexo perdón así que nos valemos de la tecnología y utilizamos los separadores autoestáticos para tratar de hacer la cirugía más rápida al tener un mejor campo visual y acá seguimos los pasos ya conocidos por todos estimular la cápsula hacer el vaciamiento ver de dónde viene la raíz estimularla a ver si podemos cortar si no conservar la raíz en este caso como es una raíz no funcionante cortamos la raíz que da origen y sacamos el separador y vemos cómo vuelven los músculos a su lugar entonces es una vía de abordaje conocida pero nos valemos de tecnología para cuidar el músculo y tratar de evitar en este caso una lesión a nivel del plexo que pasa a través del músculo soa este es el control postoperatorio tengo uno con contraste y vamos a seguir en la línea de estos tumores que están cercanos al músculo soa el consejo número 6 es tratar de buscar siempre el camino más corto porque termina también siendo la mayor parte de las veces más sencillo esta es una mujer con un llanoma en L1 L2 con un poco componente dentro del foramen en donde yo planeé hacerle un abordaje también transmuscular esto es el posicionamiento nosotros siempre solemos dibujar dónde están las costillas dónde está el tumor dónde estarían las espinosas en este caso como había una costilla en el medio una costilla flotante lo que hacemos es remover la punta de la costilla seguramente la mayoría de ustedes lo hacen de forma regular y lo saben pero para aquellos cirujanos más jóvenes hay que tratar de cuidar sobre todo la parte que está en la parte profunda de la costilla porque recordemos que abajo de eso está la pleura entonces hay que hacer las maniobras más romas posibles para tratar de evitar romper la pleura y la necesidad posterior de un tubo de tórax entonces con estas maniobras nosotros vamos a través con técnicas subperiósticas despegando la parte profunda de la adherencia de la costilla y después finalmente la punta y de esta forma tenemos un mejor abordaje una vía más directa a la lesión ahí podemos ver la lesión entre las fibras musculares lo mismo que para el tumor que vimos anteriormente coagulamos su cápsula la vaciamos y empezamos a tratar de identificar la raíz que le da origen y la raíz que sale del mismo el problema que yo tuve en esta cirugía no sé si pueden ver estoy utilizando bipolares muy largos inclusive tijeras muy largas es que me quedó muy profundo pude sacar el tumor pero la verdad que me costó mucho lidiar con la parte que estaba entrando al neuroforamen y sobre todo me costó mucho hacer un buen cierre del nervio entonces como el riesgo no me quedé inconvencido de haber tenido un buen control del líquido cefalorraquídeo después de sacar el tumor y de coagular tiré la cola para tratar de prevenir una fístula de líquido cefalorraquídeo entonces este en realidad no es el camino más corto es mostrarles que en este tipo de casos el camino que yo elegí no era el más corto si bien pude sacar la lesión esto por ejemplo es como se ve el sellador dural a los dos meses no se confundan se ve como si fuese el líquido cefalorraquídeo de un pseudomenigo pero realmente es el sellador dural y aquí está la remoción de la totalidad de la lesión pero la verdad que este abordaje a través intercostal me quedó muy largo entonces como dije el consejo es buscar el camino más corto que este no fue el camino más corto lo que yo recomiendo y esto en base al haber tenido la dificultad con la vida de abordaje lateral en los tumores lumbares altos es para los tumores lumbares que están afuera del canal cerca del plexo o cerca del psoas es hacer un abordaje posterolateral oblicuo yo digo oblicuo por dos porque entramos oblicuo de lateral a medial pero también oblicuo de abajo hacia arriba esto es un caso similar acá tenía un componente que era un poco más por dentro del neuroforamen y como había tenido problemas en el abordaje anterior lo hice todo por vía posterior entonces oblicuo como les digo entrando de lateral a medial pero también de abajo hacia arriba en esta dirección y acá es una de las ventajas que nos dan los separadores mínimamente invasivos yo les dije o sea una hemilaminectomía se puede hacer inclusive con HELP y con ATSON pero el problema de los separadores autoestáticos que por ahí estamos acostumbrados a utilizar que no sean mínimamente invasivos es que no tienen el poder de mantener la angulación porque no van fijos a la camilla en este caso que nosotros le estamos dando una doble angulación oblicua de abajo hacia arriba y de lateral a medial es muy importante que esos separadores estén fijos a la camilla porque después inclusive me permiten rotar al paciente y yo tener una muy buena imagen y operar cómodo entonces van a ver acá que nosotros abrimos el separador pero miren que plano se ve y nosotros estamos como les decía entrando oblicuo tanto de abajo para arriba como de lateral a la medial esto es medial esto es cefálico eso es la transversa este es el ligamento intertransverso una vez cortado tenemos el bubón de la lesión tumoral la abrimos para hacer un vaciamiento y poder identificar mejor la raíz que le da origen y después como sigue la raíz esta es la raíz una vez que sale del tumor estimulamos sabemos que son raíces que podemos cortarla la cortamos después del ganglio y ven como podemos a través de este abordaje oblicuo tener un mejor control de la parte que está dentro del foramen y podemos tener un mejor control de la raíz que nosotros vamos a cortar para evitar una fístula del híqueo cepalorraquido entonces ahí ligamos la raíz la cortamos y sacamos la propiedad de la lesión sin la necesidad de remover la faceta articular y al del toro oblicuo nos podemos meter en el foramen y remover la lesión que está dentro del mismo este es el control postoperatorio donde pueden ver cómo preservamos la totalidad de la faceta articular lo cual es muy importante y por qué es importante y acá va el consejo número 7 porque preservar las facetas articulares sobre todo en áreas de transición como la cervicotoráxica la tora columbar o la lumbosacra puede hacer que nosotros evitemos tener que instrumentar a estos pacientes y si bien la instrumentación es algo que también podemos hacer con técnica mínimamente invasiva y la que todos estamos acostumbrados a hacer recordemos que ya no tiene sentido fusionar un segmento que no esté enfermo por su movilidad y que realmente lo que tiene es un tumor entonces si podemos preservar la movilidad de ese segmento el disco y todo tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo por hacerlo y en este caso por ejemplo el área de transición está lumbosacra y tenemos un tumor que está inmediatamente abajo de la faceta articular entre L5 y S1 del lado izquierdo abordarlo como si fuese un clip porque una técnica extraforaminal parecida a la que vimos hace rato puede ser una buena idea el problema es que tenemos la cresta en el medio entrar más medial implicaría remover la totalidad de la faceta entonces acá lo que hicimos es entrar a través de la cresta el abordaje es muchísimo más lateral es prácticamente bueno esto hay que medirlo como mostré en el primer ejemplo de la planificación depende del índice más acorporal del paciente y a veces es 8 centímetros a veces es 10 centímetros pero es mucho más lateral obviamente nos interponemos con la cresta ilíaca y este abordaje es un abordaje transilíaco lo que hacemos es primero identificar dónde está la cresta ilíaca con un escopio o con un drill hacemos una semiluna en la cresta removemos el fragmento será el hueso para que no sangre y después podemos tener nuestro separador tubular y empezar a trabajar abajo de la transversa drillamos un poco el sacro pero conservamos la articulación y podemos ver la raíz grande por la lesión tumoral abrimos la dura madre hacemos el debunking tumoral vamos estimulando cada vez que hacemos debunking porque sabemos que es una raíz que tenemos que conservar porque es una raíz motora una vez que removemos toda la raíz estamos juntos a la dura y nos vamos entonces es una abordaje a través de la cresta para tratar o para conservar en realidad la articulación este es el control postoperatorio donde podemos ver que la faceta y la articulación está conservada y cómo podemos remover la totalidad de la lesión conservando la raíz motora el tip número 8 volvemos de nuevo a las ventajas de tener separadores que sean fijos a la camilla quirúrgica la razón de esto es que nosotros no solamente podemos beneficiarnos de la oblicuidad sino que también podemos moverlo durante la cirugía y este es el caso de un paciente que tiene un tumor toráxico un fragmento adentro y otro fragmento fuera del canal donde podría haber sido abordado por un doble abordaje uno posterior y otro transtoráxico pero las ventajas que nos da mover el separador hace que este tipo de lesiones puedan ser removidas mediante un solo abordaje mínimamente invasivo en el estudio preoperatorio sabemos que este tumor creció durante mucho tiempo de hecho remodeló todo el neuroforamen y también sabemos que si nosotros hacemos una hemilaminectomía conservamos la banda de tensión posterior conservamos la articulación entre la costilla y el cuerpo vertebral de ese lado y dejamos sano todo el lado contralateral puede no requerir instrumentación entonces ese fue el objetivo de la cirugía empezar como siempre por la parte que está cercana a la médula la parte que es más difícil y que puede llegar a comprometer más al paciente y después ir por la parte que está cercana a la pleura y a la orma esta es la posición del paciente eso es medial craneal y caudal de nuevo identificamos la transversa la transversa estaba parcialmente comida entonces la removemos vemos bien la lesión tumoral el tumor no se metía adentro de la dura madre entonces identificamos bien la raíz era algo que salía totalmente afuera vemos la raíz motora la cortamos la sacamos ahí vemos la hemilaminectomía y la dura madre en la parte superior de la pantalla ya trabajamos en mover el tubo la parte más sencilla del tumor que es la que está cerca de la pleura y vecina a la aorta pero tenemos una muy buena visión al poder oblicuar el separador y también trabajar con microscopio entonces es una remoción segura de esta lesión y por un único abordaje moviendo el tubo podemos remover la totalidad de la lesión preservando la articulación y sin la necesidad de colocar una fijación una instrumentación por haber removido por haber inestabilizado al paciente ya que conservamos la línea media y ya terminando también es entender que esto tiene que formar parte de nuestras herramientas terapéuticas pero no por eso tenemos que operar todo con técnica mínimamente invasiva e intentar hacer todo con técnica mínimamente invasiva como cirujanos espinales tenemos que manejar técnicas abiertas para tumores primarios hay muy poco lugar para cirugía mínimamente invasiva sobre todo para los malignos donde es una cirugía totalmente diferente pero este caso que por ejemplo es un tumor benigno con un gran componente por fuera del canal nosotros vemos que este componente es muy grande como para abordarlo mínimamente invasivo y además es peligroso está en la cúpula del pulmón en el ápice pulmonar entonces no hay que ser tan fanático de la técnica y recordar siempre que lo que nosotros buscamos es hacerlo mejor por el paciente entonces ¿cómo planeamos? hay el disinusolem y la minectomía para remover la porción del tumor que estaba dentro del canal preservamos su estabilidad y después con los cirujanos generales de tórax se realizó el exéresis de la parte que estaba por fuera en un segundo tiempo quirúrgico porque es una cirugía que tiene su complejidad ventaja de esto es que el paciente no requirió estabilización a ese nivel y que se pudo remover la totalidad de la adhesión aun cuando haya sido en dos tiempos quirúrgicos control T1 y T2 posoperator y para terminar el cuco de muchas de estas cirugías sobre todo cuando son mínimamente invasivas que es la posibilidad de la fístula del líquido cefalorraquidio siempre que abramos la dura madre sea a través de un tubo o sea a través de un tubo que se abre tenemos que cerrarla por más que los músculos vuelvan a su lugar por más que cerremos o hagamos un cerro muy hermético de la fascia la posibilidad con estos abordajes mínimamente invasivos de fístula contenida por la piel está y es algo que podemos evitar con algo tan sencillo como cerrar la dura madre es mucho más sencillo cerrar la dura madre con tubos que permitan abrirse ya que podemos hacer un subjet como si fuese como estamos acostumbrados a hacerlo con las técnicas convencionales y si es que lo hacemos a través de un tubo este no es un tubo sino es un ejemplo de una durotomía debemos recordar que a través del tubo lo difícil no es dar el punto sino lo difícil es hacer el nudo y bajar el nudo entonces la recomendación acá es lo que se llama el nudo extracorpóreo hay muchas técnicas de nudo extracorpóreo inclusive hay herramientas muy utilizadas por los cirujanos que hacen endoscopía son unas pinzas baja nudo pero básicamente es hacer el nudo afuera y bajarlo de afuera ya que si nosotros tenemos que como ustedes pueden ver en el video meter las manos para ir bajando el nudo se nos interpone y es realmente bastante difícil agarrar y tenemos que estar sacando y aumentando el foco del microscopio la verdad que es bastante engorroso bajar el nudo si es que uno no lo hace afuera así que bueno eso es todo espero que lo hayan aprovechado y ahora vamos a la mejor parte que es escuchar los consejos de nuestros colegas muchísimas gracias muchas gracias Federico yo no sé si exista ahorita dentro de los panelistas alguna pregunta algún comentario para el doctor Federico por favor si Manuel si me permites si adelante por favor Duchen felicidades Federico como siempre una presentación impecable en tu experiencia cuál es el tamaño máximo que tú consideras para hacer una técnica MIS o sea un nivel hasta dos niveles cuánto el tamaño tiene que tener un tumor mucho aroma o meningioma o lo que más para que tú te animas a hacer MIS porque abierta podemos hacer en cualquier tamaño pero ¿hasta cuánto tú consideras el tamaño midiéndolo en niveles por ejemplo para hacer MIS? eso es una muy buena pregunta Luis porque en muchos papers nos hablan de medidas en centímetros de tumor pero yo siempre digo no es lo mismo o en todo caso en niveles vertebrales pero no es lo mismo una vértebra de una mujer que de un hombre de un nórdico de un latino entonces yo creo que la medida aproximada es un cuerpo vertebral y medio no más de tres centímetros porque eso si no queda muy fuerte tenemos que estar moviendo demasiado el tumor por lo menos cuando uno inicia con la técnica después cuando uno está más avesado realmente puede hacer tumores de hasta dos niveles y como mostré ahí moviendo el tubo para arriba y para abajo ir haciendo un debulgen un vaciamiento pero para los primeros tumores yo les aconsejaría hacer de un nivel o de un nivel y medio nada más que eso gracias bien no sé si existe otra pregunta el doctor Pablo Pereira el doctor de Reggio Osorio por favor bueno bueno muchas muchas gracias y en primer lugar felicitarle porque en mi opinión es una presentación perfecta y y ha tocado todos los puntos que son importantes en esos en esos tumores yo bueno yo los hago así hace más de 10 años y y también y un poco creo que que su experiencia de sus cambios entre por ejemplo los los accesos transuas y después que enviarle para una vía posterolateral yo también eh eh hizo ese ese recorrido porque porque con el tiempo vamos vamos un poco a ver que que es lo más fácil y que es lo lo más lo más difícil eh una cosa que algo que 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 le quería preguntar es que porque eso lo he cambiado eh es los 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 pacientes con con ependimomas del filón eh los he hecho algunos con mínimamente invasiva pero ahora los yo he tenido dos pacientes eh que han tenido eh recorrencias precoces y entonces ahora esos pacientes los intento eh hacer remociones en bloco para no entrar dentro del del tumor y entonces en ependimomas a veces no sabemos que que tumor va a hacer claro pero si si tiene la sospecha de que sea un un ependimoma del filón eh mi preferencia ahora es hacerlo abierto para para exponer los límites y cortar el filón por arriba y por debajo entonces le le me gustaría preguntarle cuál es su opinión con respecto a eso coincido plenamente Pablo por la posibilidad como vos decís de al ir desmembrando el tumor en el caso de un ependimoma la posibilidad de que nosotros hagamos una siembra de pequeñas células que después nos den lesión en otro lado y si la sospecha eh es un ependimoma del filum eh creo que es para para un abordaje abierto como vos decís muchas veces no sabemos y es muy parecido yo cuando tengo duda eh voy también abierto o inclusive en esos en esos en esos en esos que son eh como plexiformes que agarran y que que la misma raíz van tomando como como un rosario también ahí no creo que sea una buena idea hacerlo mínimamente invasivo porque se transforma en algo que es técnicamente más difícil y el objetivo nuestro es remover el tumor sin dejar con déficit neurológico sin agregarle un mayor déficit neurológico al paciente entonces ahí es donde donde yo siempre digo que no hay que ser fanático o sea si se puede hacer mínimamente invasivo tiene sus ventajas bienvenido sea podemos evitar las instrumentaciones pero lo primero es hacer una la mejor cirugía para remover el tumor eh sin afectar al paciente neurológicamente bien por mi parte en primer lugar quiero felicitar al doctor Federico Landriel por su excelente presentación realmente nos ha mostrado la utilidad de la cirugía mínimamente invasiva en tumores y como él ha dicho la importancia de poder hacer la mayoría de estas de tratar de tratar estas lesiones por una hemilaminectomía respetando la banda de tensión y respetando las facetas articulares lo cual crea una gran ventaja comparativa con las técnicas tradicionales y eh un detalle que me pareció muy muy importante y es como él hace la marcación con carbono yo no 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 conocía y quiero que me me cuente si es fácil de conseguir qué costo tiene porque lo que yo hago por ejemplo para para marcar con endoscopia es con azul de metileno no sé si con azul de metileno también uno puede marcar y y pues nunca ha hecho marcaciones de ese tipo pero me parecen de una gran utilidad y desde luego la la él lo ha dicho muy claramente la mejor vía el mejor abordaje es el abordaje más corto que cause menos lesiones en el camino para llegar y poder resecar una lesión de otra parte quería preguntarle sobre las lesiones intramedulares yo a todas las lesiones intramedulares realmente hago un abordaje tradicional porque no me atrevo a hacer un abordaje mínimamente invasivo porque no no me siento cómodo realmente para poder resecar una lesión intramedular completamente y con seguridad quería preguntarle su experiencia al respecto también bueno muchas muchas gracias Enrique voy a empezar con el tema del azul del carbono activado si es fácil de conseguir es algo económico y hay que hablar con los ginecólogos con los ginecólogos que operan mama ellos son los que generalmente están en la marcación de estas lesiones y lo utilizan con frecuencia porque la ventaja es que no se disuelve yo también utilicé azul de metileno pero el problema cuando uno entra y trata de seguir el azul de metileno si pasa unos dos días es que se esparce mucho sobre todo en la grasa y la clave está en la grasa después en el músculo ya a veces es más difícil de seguirlo pero lo que lo que más persiste en forma tubular en el trayecto de partes blandas a nosotros ha sido el carbón activado con respecto a lo de los tumores intramedulares yo tampoco me siento cómodo haciendo cirugía mínimamente invasiva yo sé que Manuel tiene experiencia ahora me gustaría que comente un poco pero bueno depende mucho del tamaño del tumor si tiene quistes por ahí para un tumor medio excéntrico y con quistes polares podría tener su lugar pero yo prefiero hacerlo convencional porque ahí sí creo que estamos lidiando con una posibilidad de riesgo neurológico más grande y como dije antes lo mejor para el paciente va primero perfecto no sé si existe algún otro comentario alguna otra aportación alguna otra pregunta por parte de los panelistas bueno buenas noches excelente exposición Federico discutiblemente la cirugía MIS es la tendencia actual y el concepto que yo siempre he dicho que tenemos que tener claro no son incisiones más pequeñas es menos agresión a los tejidos es el principio de cirugía mínimamente invasiva pero es importante señalar que no es solo conservar las articulares sino también no coagular porque hablamos poco en la presentación de la estabilidad raquidia pero debemos poner mucha atención y es lo que ha venido pasando mundialmente y ahí es que los ortopedanos han ido llevando la ventaja en ciertos puntos los neurocirujanos ponemos poca atención a la estabilidad raquidia en esas técnicas yo recomendaría siempre estar por lo menos preparado para una posible artrodesis de ser necesario si lesionamos o coagulamos la articulación estar preparado para una para una posible artrodesis pero fuera de ahí entiendo que que todo lo se ha dicho y que todo está correcto y estamos muy muy de acuerdo muy bien doctor no sé si existe alguna otra pregunta digo a mí me gustaría agregar algo a la a la excelente plática del doctor Federico Ladriel quizá llevar al extremo el abordaje mínimo invasivo como bien se recalcó es una filosofía que va desde el análisis la toma de decisiones la exploración la planeación que no nada más es la incisión en la piel ya sabemos todas las ventajas que se han recalcado ahorita con el trabajo que presentó el doctor quizá el extremo son las lesiones intramedulares y poco hay en la literatura tenemos pocos casos nosotros quizá específicamente lesiones que abarcan un solo nivel los casos que tenemos son lesiones únicas un ependimoma un astrocitoma y un hemangioblastoma como componente hemorrágico y los dos a nivel cervical quizá aquí la parte más importante de la planeación de las lesiones intramedulares es saber que tenemos que caer en los cordones posteriores hacia donde nosotros vamos a hacer la medulotomía entonces para nosotros poder acceder específicamente con separadores tubulares no expandibles pues es casi caer con el tubo hacia la apófisis espinosa tener que hacer con respeto de todo el rafé para que no tengamos de alguna manera inestabilidad ni dolor sobre todas esas estructuras y ya que nosotros en el tubo caemos sobre la apófisis espinosa pues obviamente trabajar sobre de ella hacer la extensión lateral con la planeación con la técnica de kickball convencional y ya que abrimos la dura madre que se puede o no hacer puntos de referencia identificar muchas veces la lesión como en el caso del hemicolastoma que tuvimos pues obviamente se identifica a través de la dura madre un poco hacia donde está el ensanchamiento ya que abrimos pues vemos hacia donde ir el estímulo de los cordones posteriores pues se hace a través del tubo y ya posteriormente bajo técnica micropirúrgica siguen siendo los mismos pasos repito es llevar al extremo la mínima invasión pero ya que estamos nosotros dentro del cordón pues prácticamente son las que nos quedó congelado el doctor Manuel sí parece que no no sé mientras recuperamos si doctor usted estaba con una pregunta levantando la mano por favor sí gracias Luis me gustaría preguntarle si Manuel estás continuando termino termino rápido doctor entonces ya una vez que nosotros identificamos pues si es una lesión primaria no hay que hacer plano de clivaje es lo recomendable porque sabemos que los pacientes con lesiones primarias pueden salir con un gran déficit neurológico básicamente es lo que yo agregaría y quizá dejaría o comentaría también quizá de las lesiones más complejas que nos han tocado y estoy de acuerdo con el doctor Federico son las lesiones bajas específicamente las del cono medular yo creo que son las del cono medular y las del filum yo creo que son las más complejas porque muchas veces están dentro de todas las raíces y es ahí donde nosotros tenemos que movilizar un poco todo esto adelante doctor Pereira por favor muchas gracias las dos preguntas que me gustaría hacer es una tiene los tumores extracanalares y ha mostrado la recepción endocapsular pero al final saca la cápsula o no que eso también es algo que se puede discutir y la otra cuestión de los tumores que tienen componentes intradurales y extradurales intracanalares y extracanalares los tumores en hourglass yo no sé en reloj de arena reloj de arena reloj de arena no ok 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 como como decide entre entre hacer el el acceso un acceso posterior solo intentar angular después para la parte extracanalar o hacer dos accesos porque porque a mí me parece un poco difícil cuando si es un tumor pequeño bien pero si es un un poco más grande es difícil porque el punto de entrada se queda si es bueno para la parte intracanalar no es muy bueno para la parte extracanalar entonces eso siempre me queda alguna duda y me gustaría preguntarle esas dos cosas gracias con respecto a la primera pregunta siempre que puedo remover la cápsula la totalidad del tumor lo hago y depende fundamentalmente de la respuesta que nos dé la estimulación de la raíz que da origen a la lesión la más compleja son a nivel del plexo porque ahí estamos trabajando dentro del psoas porque la verdad que ahí cuesta y muchas veces si la respuesta es motora y positiva dejar una gran cápsula que se quede dentro del psoas no me gusta demasiado pero bueno siempre intentamos salvar la función de la raíz y con respecto a la segunda nos pasa lo mismo siempre es verdad que estoy en el medio del camino pero lo que intento hacer es siempre ir a lo que está dentro del canal porque si tiene que quedar algo de tumor prefiero que quede algo de tumor afuera y no adentro y cuando roto el tubo para la parte por fuera de la faceta inclusive hago la disección es verdad que a veces no se llega muy bien pero a veces empiezo a empujar con el separador de afuera hacia adentro y vuelvo a poner el tubo es como que hago una palante y vuelvo a poner el tubo mirando hacia adentro e intento pescarlo por dentro de la faceta pero me pasa igual difícil cuando hay un gran componente adentro y afuera y como decía como decía Ulises para esos casos sí nosotros siempre intentamos salvar la faceta pero vamos con tornillos porque si no podemos y tenemos realmente que remover la faceta bueno hacemos una artroesis una fijación no hay problema con eso pero la idea principal es tratar de evitarlo siempre es bueno tener en la mesa los tornillos para reconstruir si tenemos que romper bien y quisiera hacer una pregunta no solamente al doctor Federico sino a todos los panelistas ¿sí? ¿creen que exista? digo sé que existen algunos reportes de lesiones muy pequeñas con endoscopía pura ¿sí? full endoscopía a mí me gustaría saber si alguien tiene experiencia con abordajes intradurales full endoscópico para este tipo de lesiones pues yo tengo experiencia solamente en endoscopia para enfermedad degenerativa pero intradural endoscópico para resección de tumores no tengo ninguna experiencia me parece realmente muy difícil muy difícil poder de uno con endoscopio poder llegar a intradural resecar un tumor y cerrar la dura madre bueno esto creo que bueno es muy difícil es muy difícil para mí es muy difícil no lo he hecho nunca y no no sé cómo hacerlo realmente no sé si alguien quiera dar algo más yo no tengo experiencia yo no tengo experiencia en endoscopia pero me parece importante también seguirlo el comentario que ha sido hecho pero creo que por Ulises lo creo que es la mínimamente invasiva no está para para peorar nuestra vida está para para ayudar y no para complicar y entonces si es como ahora ahora se ve cada vez más también algunas bueno fusiones endoscópicas y algo así y los videos que yo veo de fusiones mínimamente invasiva es como entrar en el disco sacar un poco y poner una caja eso no es una fusión y entonces yo diría que yo no soy endoscopista pero yo diría que eso no es una fusión entonces la fusión tienes que ir allá sacar todo el disco sacar los patillos ponerlo poner lo máximo de hueso que puedas poner la caja mayor que puedas y entonces eso es si es mínimamente invasivo o máximamente invasiva eso es lo más importante y entonces intentar decirles que bueno yo he podido hacer eso con una incisión de un centímetro pero la mitad del tumor o si ha quedado allá o que el paciente no ha logrado obtener una fusión eso para mí no es cirugía mínimamente invasiva entonces es loco los comentarios que quería aportar yo tampoco tengo experiencia en la remoción de tumores endoscópicos y en degenerativo poca poca experiencia pero creo que sin forzar la técnica como dice Pablo y sin hacernos la vida más complicada para algunas lesiones muy pequeñas aquellos que yo he visto que manejan el endoscopio en una forma soñada que drillan que sacan que dan puntos en la dura madre que tienen todas esas habilidades quirúrgicas creo que podrían sacar sin duda una lesión pequeñita dentro del canal sin ninguna duda creo que es algo que cuando uno esté entrenado se puede probar pero para lesiones muy chiquitas o por ejemplo algunas que sean múltiples que tienen varias lesiones en un montón de lugares donde la mínimamente invasiva podéis hacer un montón de milaminectomías o hacer una abierta bueno por ahí hay una endoscopía sacando dos o tres lesiones de esas sonomatosis múltiples podría podría tener su lugar pero es algo muy puntual para aquellos que tienen desarrollado una gran experiencia y una gran habilidad con el endoscopio yo totalmente de acuerdo de alguna manera siempre tratando de llevar un poquito eso quizá hasta el punto máximo de la ventaja yo lo que he hecho es asistencia endoscópica poner un un tubo quizá límite en una lesión muy pequeña no sé un urinoma lumbar donde sabemos que no tenemos problema y que prácticamente digo la disección no es tan compleja quizá la asistencia endoscópica en un tubo de 1.4 sin tener que hacer la retracción de la dura y demás nos permite quizá identificar las raíces comprometidas básicamente pero no le encontré yo un máximo beneficio que con el microscopio convencional soy honesto no encontré gran diferencia es la realidad en ese sentido en cuanto al cierre edular que tú me compartiste el artículo Federico y el del nudo extracorpóreo lo que nosotros ahorita agregamos como recomendación es como lo hacemos con una cucharilla de hipófisis una cucharilla de 90 grados hacemos es cierto lo más complejo es bajar el nudo entonces desde afuera lo bajamos con una cucharilla de hipófisis y cortamos y damos los puntos por separado y como de alguna manera ya está demostrado no hay espacio muerto pues no hay tanta complicación o riesgo de fístula pero estoy totalmente de acuerdo yo creo como una asistencia pero no creo yo que no sustituya el microscopio yo no entiendo cómo pueden tomar puntos a la dura madre a través de un endoscopio y yo uso el endoscopio desde hace más de 20 años y pues me maravilla y quisiera conocer esos 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 expertos que pueden tomar puntos a la dura madre a través de un endoscopio eso sí me gustaría hay unos casos reportados en la literatura muy pocos muy pocos pero son lesiones muy pequeñas y entonces pero serán con unas pinzas o con algo especial que mire hay un dispositivo que es como una puede se meter al copio es una es como un pequeño clip de titán debe ser eso porque no hay otra forma exacto y la otra manera es que en esombramente poner un parche de grasa y ponerlo ahí en el efecto eso sí pican que con el cierre es más que suficiente pero si hay un dispositivo especial que es como un clip que de alguna manera se utiliza bajo esa vía nosotros en México no contamos con eso sigue siendo un cierre convencional sí al respecto estimado Manuel evidentemente hoy está muy de moda la endoscopía sin ir lejos en el congreso mexicano de cirugía neurológica estuviste tú ahí también vimos yo hice un análisis más bien de cuáles son las técnicas mínimamente invasivas y lo que ha mostrado Federico es lo que está comprobado sin embargo hay casos muy puntuales de tumores muy pequeños o por ejemplo sacar algunos schwannomas plexiformes a través de una endoscopía flexible pero como se ha mencionado son todavía casos aislados por supuesto que se necesita experiencia y se necesita mucha tecnología quizás de aquí a cinco años estemos hablando como una técnica más sin embargo yo creo que la base que debemos sustentar hoy es que la cirugía para tumores sindra y este canal tiene que basarse en la microscopía ese es el instrumento que todo neurocirujano debe manejar dominar y ofrecer al paciente voy a hacer énfasis en lo que ya se ha dicho hay que ofrecer lo que el paciente necesita hay que darle la cirugía que el paciente quiere no la que está de moda solamente bien muy bien no sé si quieran agregar algo algún comentario me gustaría hacer el mensaje a casa para todos los estudiantes residentes que nos están viendo a la gente que está ahorita iniciando en estas nuevas técnicas cuáles serían los requerimientos mínimo indispensables por lo menos en nuestros países que tienen condiciones muy similares en latinoamérica requerimientos mínimo indispensables para este tipo de procedimientos y el mensaje a casa para llevarnos por favor la magnificación es lo mínimo indispensable parece que las lupas por los ángulos que utiliza la luz a través del endoscopio ya es difícil hacer degenerativo con lupas se puede pero es difícil para un tumor yo creo que si uno no tiene microscopio no es una buena idea pero es lo mínimamente invasivo después con respecto al instrumental quirúrgico si bien tienen sus grandes ventajas utilizar instrumental bayonetado instrumental opaco para que no brille no es una limitante se puede hacer con instrumental no bayonetado lo que si tiene que ser instrumental largo bipolares largos pinzas tumor largas tijeras largas que es bayonetado mucho mejor pero lo repito no es una limitante y a veces o sea eso no debería hacer que ustedes no prueben de hacer esta técnica eso yo creo la magnificación y por ahí un poquito el instrumental hay algunas preguntas en el chat la experiencia con ecografía transoperatoria y en qué momento hacer una resonancia magnética posoperatoria para saber si hay o no remanente tumoral bueno lo de la ecografía yo lo había puesto no nosotros no hacemos ecografía utilizamos como mostré la técnica esta del carbono y si no contamos los niveles si es que esté en un lugar que sea fácil de ver con radioscopía si es cervical o dorsal bajo y lumbar contamos con radioscopía preoperatoria marcamos en la piel y si es en el sector difícil de ver con rayos lateral lo hacemos con con el carbono y además también los transductores si bien hay algunos por ecografía que son especiales que son muy chiquitos la mayor parte de las veces los transductores de ecógrafos son muy grandes y no entrarían por un tubo así que por eso tampoco lo utilizamos con respecto a la cápsula si usted no deja o cuando hacer el control depende mucho de lo que se utilice en el cierre ahí yo mostraba como a veces la cola dural sea duracil tizucol duragén lo que se utiliza el duragén no lo que sea de cola dural a veces a los dos a los dos meses todavía persiste y nos puede dar una información que parezca que el líquido que persiste que el pistubio de líquido cefalorraquídeo inclusive a veces realza raro entonces yo haría siempre después de los tres meses una resonancia de control para ver algo no antes porque nos va a confundir los cambios postoperatorios inmediatos sobre todo si se utiliza algún tipo de sellador dural para reforzar el cierre muy bien muchas gracias Federico no sé si quieren agregar algo más doctor Duchen Manuel antes si me permite quería preguntarles a todos si alguno tiene experiencia con navegación para localizar el tumor porque yo creo que ese es un instrumento importante tal vez Pablo seguramente tiene buena experiencia y en especial en algunos no tanto la mínima motivación en tumores más grandes en que necesitamos hacer instrumentación también la navegación nos ayuda mucho pero también por ejemplo en algunos meningiomas calcificados que se ven muy bien en la navegación a veces lo hacemos solo para esa cuestión de la localización yo no conocía tampoco esa utilizar el carbono me parece muy bien claro hay que llevar al paciente a la tomografía el día antes o así hay que pero me parece una buena idea y el problema de ese paciente siempre es en la columna torácica porque en la cervical o la lumbar bueno en general no hay ningún problema de identificación pero a veces en la torácica sí y a veces la contagio no es la misma si empezamos por arriba o por debajo y entonces nos queda un poco más difícil pero lo que comentaba en tumores más sólidos o con un poco de calcificación la navegación de verdad que ayuda y a veces también en 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 reloj de arena ¿verdad? que que tienen componentes extra canalares que que también ayuda a saber si hemos terminado la remoción si totalmente de acuerdo doctor Pereira igual nosotros la la experiencia que tenemos es para lesiones torácicas específicamente meningiomas ventrales ¿no? en las cuales podemos navegar desde la la guía inicial del tubo ¿no? básicamente nosotros podemos ir navegando hasta el docking del tubo hacia donde queremos nosotros hacer el fresado ¿no? con básicamente para esos tumores totalmente de acuerdo ¿alguna otra pregunta más? doctor Duchén por favor no sé si el doctor Acosta tiene algún último aporte antes de dar los mensajes finales bueno creo que todo lo hemos dicho está bastante claro algo que no se ha señalado yo entiendo que los separadores tienen que ser separadores tubulares expansibles expandibles un tubular simple debe ser muy difícil realizar esta técnica creo que es lo único que no habíamos señalado y siempre a los que están aquí siempre empezar por degenerativos después de hacer muchos discos simples entonces podemos pasar a los tumores todo tiene una curva que tenemos que respetar y sobre todo no caer en la tendencia que tenemos todos los cirujanos de casarnos con una técnica y tratar de adaptar todos los pacientes la técnica que nos gusta la que dominamos sino las indicaciones siempre tienen que ser lo primero para el bien del paciente creo que todo excelente y buenas noches a todos bueno respecto al último comentario del doctor Ulises la experiencia inicial debería hacerse con estos detractores que se pueden expandir pero yo tengo conocimiento que el doctor Manuel Soto por ejemplo y el grupo del doctor Soriano tienen unas publicaciones muy importantes de hacer todo por un tubo no expansible o sea la habilidad de los cirujanos latinoamericanos es tan alta que ellos lo pueden hacer por tubos no expansibles y les invito a leer su artículo realmente es muy muy claro pero quisiera compartirles simplemente unas conclusiones que creo que todos tenemos logran ver mi pantalla ¿cierto? cuando hablamos de mis tumores las ventajas y esto tenemos que llevar a casa disminuye el dolor perioperatorio eso es trascendental hay menos incisión menor compromiso óseo muchas veces no es necesaria la instrumentación de hecho casi nunca la usamos por lo tanto el dolor perioperatorio es mucho menor y eso para el paciente es muy beneficioso disminuye el sangrado y eso es algo claro disminuye los días hospitalaria si hablamos Luis ahora sí ahora sí ahora sí les decía disminuye la estancia hospitalaria y es un tema económico para un seguro para un hospital o para un paciente privado es muy importante por eso hay que intentar utilizar la recuperación de estos pacientes es muy rápida yo creo que Federico hace que los pacientes caminen esa tarde o al día siguiente máximo lo cual es un poco más difícil de una cirugía abierta y por lo tanto tendríamos que tender a hacer mínima invasión cuando es posible y algo importante que se ha referido todo el tiempo la preservación de la anatomía y la biomecánica espinal son trascendentales porque esto nos permite tener una mejor evolución y no tener las múltiples complicaciones que antes había con las laminectomías como las sifosis las listensis entonces otra ventaja y algo que hoy es sumado mientras estábamos hablando y Federico nos lo ha enseñado hay que ser claros el marcado preoperatorio mejora la ubicación del nivel nos disminuye tiempo y yo creo que es una inversión buena hacerla como lo están haciendo pero hay todavía algunas desventajas todavía estamos limitándonos a tumores pequeños o medianos en MIS cuando las lesiones son medianas o grandes pues tenemos que hacer la técnica abierta para la seguridad del paciente y por supuesto algo que es nuestra realidad las restricciones tecnológicas las restricciones tecnológicas nos van a desestar un poco pero la verdad incluso no hay lugares donde hay tubo y con un micro taylor podemos tener por ejemplo nosotros hacemos eso con un micro taylor tener un acceso parecido al tubo no es el mismo pero creo que es algo posible me parece que estas son las conclusiones que debemos compartir con los neurocirujanos jóvenes con los estudiantes y antes de que el doctor Manuel Soto haga la despedida quiero reiterarles la invitación para vernos en Guayaquil en pocos días estamos muy contentos de todas las respuestas que ha habido y fundamentalmente de todo el esfuerzo de quienes van a estar presentes sabemos que estas circunstancias complejas de la pandemia han mermado un poco la participación pero yo estoy seguro de que pese a que no todos van a estar este congreso nos va a unir va a ser un congreso histórico porque en medio de la pandemia estamos demostrando que la neurocirugía está avanzando y especialmente quiero agradecer de antemano todo el esfuerzo y trabajo del capítulo de columna que ha generado un plantel de exposiciones muy importantes de primer nivel y creo que vamos a ofrecer lo mejor de la cirugía de columna latinoamericana en este evento muchas gracias específicamente a todos los expositores a Federico a Manuel a Bolíces al doctor Enrique Osorio a Pablo Pereira al doctor a todo el directorio de la FLAN porque este esfuerzo de la universidad FLAN realmente está cambiando la historia y nosotros somos parte de eso muchísimas gracias Manuel contigo la despedida Yo creo que agregando más nuevamente se demuestra la fortaleza de la neurocirugía en Latinoamérica y obviamente agradeciendo la presencia del doctor Pablo Pereira que lo consideramos también un hermano latinoamericano por todas sus aportaciones ¿Qué me queda decir? Al final yo creo que se lograron los objetivos nuevamente de la universidad FLAN y agradecer a todo su presencia a su tiempo su participación y a nuestro querido disertante el doctor Federico esperando vernos pronto en Guayaquil Manuel disculpe buenas noches si me permiten por favor si me permite compartir la pantalla un momentito para hacerles simplemente una invitación reiterarles la invitación la invitación a nuestro congreso mundial de la Federación Mundial de Neurocirugía que se realizará es el congreso latinoamericano celebrado en Bogotá es el tercer congreso mundial que se celebra en Latinoamérica en toda la historia el primero se celebró en Sao Pablo en el año de 1977 el segundo se celebró en Acapulco México en el año de 1993 y fíjese hasta ahora casi 30 años después tenemos el tercer congreso en Latinoamérica en Bogotá lo celebraremos como ustedes saben se aplazó seis meses por cuestión de la pandemia lo celebraremos entre el 13 y el 18 de marzo del año entrante la presencia latinoamericana la participación latinoamericana es fundamental es la más importante y los invito a participar activamente y en forma presencial ya la pandemia pues se está controlando en el mundo entero la vacunación en nuestros países está bastante avanzada particularmente en la ciudad de Bogotá tenemos ahora el 70% de las personas vacunadas con dos dosis tenemos hasta un 85% con una dosis y esperamos que para finales de diciembre esperan las autoridades que el 90% de toda la población de Bogotá estará vacunada de tal manera que para marzo estaremos en unas condiciones muy buenas y sabemos que también en los demás países latinoamericanos ha avanzado la vacunación en una forma importante de tal manera que esperamos tener un gran congreso presencial para encontrarnos otra vez después de Guayaquil y los esperamos aquí con los brazos abiertos y por favor ahí están las direcciones de la página web para que entren para que se inscriban en Guayaquil tendremos unas inscripciones también con costos reducidos y esperamos que puedan estar y podamos encontrarnos también aquí en Bogotá muchas gracias no más que agendado eso está ya más que agendado gracias ahí nos encontraremos muchas gracias a todos muchas gracias a todas por invitación buenas noches buenas noches a todos entonces gracias buenas noches buenas noches